Amigas, hoy día les quiero enseñar algo muy fácil, que funciona con bastante empeño y teniendo muy buena masa para lograr. Quiero que vean, estoy trabajando súper delgadita esta masa, con mucho cariño. Quiero que vean lo delgadita, delgadita de este. Ok, voy a hacer este acabado que se den aquí. Y puede ser un molde cualquiera, cinco quintalones, cuatro, lo que tengas. Es grande si quieres trabajar, mira, aquí hay bastante, así que no te trabaja con chiquita, tal vez uno medianito para llegar a los espacios. Entonces voy a cortar esto, porque si esto es delgadito y lo corto acá, no va a faltar. Entonces fíjate, lo único que hago es cortarlo aquí, presionar bien y jalo. ¿Listo? El detalle jala. Lo retiro bien todos los excedentes, me doy un retoque aquí y esto ya está cortado. Lo dejo reposar un ratito, que se orea el medio ambiente aquí, que se orea un ratito. Estas van a una bolsita, porque las voy a reciclar. Esto no es malo, esto le va a dar cuerpo a la masa nueva. Ok, yo ya tengo uno aquí, está guardadito, está reposadito. Hay algo difícil acá, lo único que vas a hacer es doblar aquí, así, esto así, nada más. Y tiene, ¿quién no tiene un portajuevos? Tienes un poquito de tisu, lo pones aquí y todas que queden diferentes. Una vez que esto está bien oreadito, entonces coges un poquito de glaseo y empiezas a colocarlas aquí. Ya está. ¿No te parece que cualquiera puede ser su tonta de novia o quien sea miedo? Que no te estoy enseñando cosas raras, pero que aquí hay cantidad, por eso tiene que ser sencillo. Espero que este tip les haya gustado. Hasta el próximo tip.